La diócesis de Tabasco, mediante un comunicado, informó a la comunidad católica que como parte del seguimiento de los protocolos sanitarios para evitar repunte de casos de COVID-19, se han tomado nuevas medidas de seguridad, las cuales se establecieron en coordinación con asuntos religiosos del Gobierno del Estado de Tabasco, las cuales da conocimiento a las iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones, en las que se indica una afluencia del 50% en las iglesias, solo se abrirán de lunes a viernes, como se venía realizando y en un horario de cierre a las 5 de la tarde. Además, se deben de seguir realizando los protocolos de sana distancia, higiene y uso de cubrebocas. Noticias TVT.